Música En la actualidad Marsella es reconocido como uno de los municipios con mayor riqueza arquitectónica y cultural del departamento de Rizaralda gracias a su certificación en turismo sostenible que la convierte en epicentro de la región Avanzamos muchísimo en materia turística, era una de las banderas posicionar a Marsella en Rizaralda como un destino turístico a nivel Colombia y también tenemos visita de muchos extranjeros, o sea que eso es una asignatura que estamos avanzando nos certificamos como destino turístico sostenible y estamos trabajando en todo el tema de pueblos patrimonio de Colombia Marsella se ha convertido en el departamento de Rizaralda y en todo el contexto del paisaje cultural cafetero colombiano en un municipio que ha mejorado mucho su infraestructura, que ha mejorado mucho sus fachadas, que hemos cuidado todo el tema arquitectónico y que seguimos conservando aquello por lo cual los colombianos nos conocieron desde hace más de 40 años y es esa vocación ambiental tenemos nuestro jardín botánico, nuestra zona de reserva forestal y es un municipio hermosísimamente verde tenemos muchos verdes que disfrutar cuando la gente va a la costa a visitar el mar de los siete colores pues va al eje cafetero a visitar los municipios de los muchos tonos verdes y de los muchos tonos lindos cuando florecen todos estos árboles que tenemos en la región cafetera cuando van a visitar esos cafetales y esos cultivos de plátano, cacao la verdad es que Marsella ofrece muchos atractivos para la familia colombiana a unos costos asequibles y es un municipio seguro entonces lo tenemos todo, visítenos, estamos cerca Pereira, cerca Manizales y somos vía alterna de la autopista del café, así es que los esperamos por allá para atenderlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.